¿Qué pedito mi gente rayada? Bienvenidos a un episodio más de su podcast La Pandilla Radio. Aquí estamos con mi amigo El Puma. Ya vindo en chat. Todo bien, todo bien. Digo, lo sé, lo sé. Es semana de fecha FIFA. No hay mucho de qué hablar más que el osote de la selección. Pero traemos una dinámica que ya la hice yo. Ya la hizo el chat y tuvo mucha interacción en Twitter, esa del chat que subí. Porque mucha gente no estuvo de acuerdo con lo que el chat votó. Obviamente la mía la subí a YouTube. También tuvo algo de pushback, pero ya sabemos que hay gente que ve el fútbol como si fuera FIFA, güey. Y piensa que las cosas son color de caramelo. Pero ahora vamos a poner al Puma a hacer un ranking del desempeño de los jugadores en esta temporada. ¿Cuáles son las reglas de este pedo? Tú vas a tener una lista de jugadores. Los vas a acomodar en cinco categorías. Top, bueno, regular, malo y no ha jugado. Básicamente no ha jugado al que tú consideres que no ha tenido suficientes minutos para que tú le des una evaluación. Yo no voy a influir absolutamente nada en tu decisión. Pero sí te voy a pedir que básicamente nos lleves por tu proceso mental. ¿Por qué pones a tal jugador en tal lado? Básicamente en este video, para beneplácito de algunos, yo casi no voy a hablar. Va a ser más que nada el Puma haciendo las cosas. Entonces yo nada más lo voy a llevar aquí. Consideras esta temporada y se vale considerar la Leaks Cup, que digamos es parte de este semestre. Ok, la Leaks Cup, sí. Entonces, si quieres considerar la Leaks Cup para justificar alguna decisión, adelante, ¿no? Entonces vamos a pasar a la otra pantalla y aquí está. Entonces, ahí está. Esta es una página que ya es muy popular para hacer este tipo de rankings. Muchos youtubers hacen rankings de snacks, de videojuegos, de pendejada y media. Bueno, yo he hecho un par de estos. Hice uno de las playeras de rayados. Hice uno de los extranjeros que han llegado al equipo. Y obviamente ya hice este de esta temporada. Mi plan es cada temporada hacer esto. Ok. Al final de la temporada regular para que no haya... O sea, quiero que siempre sea al final de la temporada regular. Para que no haya sigo con que... Ah, es que en la liguilla pasó esto y pasó esto. No, la temporada regular. Y así hacemos nuestro como que evaluación semestral de cada uno de los jugadores. Ok. Y así va a ser, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando estés listo me dices y empezamos. Pues dale, dale, a ver. Ok, empezamos con los porteros. Esteban Andrada. Esteban Andrada, ¿dónde lo ponemos? Estamos evaluando nada más la temporada regular y metemos el Leagues Cup, dijimos, ¿verdad? Si quieres meter el Leagues Cup, se van a meter el Leagues Cup. Yo lo pongo como top. Top, ok. Yo lo pongo como top. Este, digo, en temporada regular no ha habido partidos o momentos, situaciones con alta tensión, ¿verdad? Ok. Con alta tensión, con alta presión. No lo ha habido, porque eso está en la liguilla. Es donde realmente sacan la casta o no los jugadores, ¿verdad? Pero en el Leagues Cup hubo, hubo algunos. O sea, lo único que hubo en temporada regular es el contra Tigres y si quieres contra América, no sé. Y los dos fueron partidos en los que no tuvo nada que hacer. Exacto, entonces, y en el Leagues Cup sí hubo ahí algo de tensión y momentos con presión en donde se pudieran evaluar, ¿ok? Digo, nada más para tomar en cuenta eso. Entonces, Andrada para mí ha sido top. O sea, se ha visto bien en los momentos en los que se necesita y no ha sido culpa de él si se ha perdido, si se han anotado goles. No veo así como que, wow, o sea, ha cumplido bien este güey, la verdad. Sí, la top es que es de lo mejor de rayados. De lo mejor de rayados, de los mismos jugadores, de la plantilla de rayados, es de lo mejorcito que hay. Digo, y lo dijimos al principio de la temporada, con este técnico se iba a notar cuál era el verdadero nivel de Andrada. Porque le iban a estar requiriendo mucho más que con Bucetich. Iba a tener mucha chamba y así tal cual ha pasado. Entonces, hasta ahora, ojo, también eso, hasta ahora, es un jugador top. Hasta ahora, para que luego no saquen con que en diciembre, no, que no hay que top. A ver, hasta ahorita. Sí, por eso se está haciendo en la temporada regular. Sí, es que siempre... O sea, porque en la liguilla pueden pasar muchas cosas. Totalmente. De repente, ahí estamos tirándole mierda a Joao Rojas y de repente Joao tiene una liguilla de ensueño, güey. Y nos cambia toda la perspectiva, pero bueno, esta es la temporada regular. Así es. Bueno, el primero es Andrada en top. Ajá. El segundo es el otro portero. El Mochis Cárdenas. El Mochis. No, es que Mochis, o sea, no ha jugado para mí. O sea, que lleva dos partidos. Uno en temporada regular y uno en Leeds Cup, creo. ¿Sí? No. O sea, y creo que en esa que jugó en top del lugar no estuvo bien. O sea, creo que tú, ahí, no me acuerdo. No me acuerdo contra quién jugó. No me acuerdo, pero creo que tuvo una regazón en un gol. Estoy casi seguro. Pero aún así, digo, no por una acción, digo, errores de esos los tiene cualquier portero. Entonces, no por eso no voy a crucificar al cuate. Lo pondría como no jugó, güey. No jugó. Ah, no jugó. Ojo, en el que hice, en el ranking que hice con el chat, no estaba la categoría de no ha jugado. Porque YouTube nada más me permite poner cuatro categorías en las encuestas. En las que se hacen ahí mismo en YouTube. Que la próxima temporada lo que voy a hacer, voy a usar una página externa para hacer las encuestas. Que la gente vote en otra página. Para poder poner las cinco categorías. Porque sí hubo mucha, de repente, ponían a algunos jugadores que decían, ¿cómo vas a poner ese bato en regular? Y bueno, pues que la gente lo puso en regular porque no lo puede juzgar porque casi no jugó. Pero no había esta categoría. Cuando yo lo hice, sí había esta categoría. Y sí cambia mucho. Sí van a cambiar muchas cosas. Está en esta categoría. Con respecto al que hizo por votación en el chat. Ok. Digo, cabe recalcar que yo, a propósito, no vi tu video de lunes. Sí. Para no sesgar mi punto de vista. Y el martes, pues casi no tengo chance de conectarme. Entonces casi nunca lo veo, ¿verdad? El martes fue un cagadero, güey. Estuvo divertido, pero fue un cagadero, güey. Así como el juego de México contra Honduras. Sí, güey. Un cagadero, pero estuvo divertido. Sí, de hecho sí, güey. Tal cual. Un cagadero, pero estuvo bien divertido, güey. Eso que ni qué. Sí, pero bueno, el que sigue. Edson. Edson. ¿Esto Gutiérrez es así? No. No. Ay, güey, se me fue, pero dile Monty, si quieres. Sí. De hecho, en el chat lo empezaron a calificar como la mascota, güey. Entonces, no, pues ha sido buena mascota esta temporada de la madre. Y algunos incluso hasta lo pusieron como top. Pero así de cagadero estuvo el pedo, güey. No, ya me dijiste todo, güey. No, 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 pero no quedó top. Pero sí hubo gente que lo votó como top. No, por rebanándola, rebanándola, está bien. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está vale, se vale. Es para eso. Este, no, pues es que este cuate, o sea, no ha jugado. No. ¿Cuántos lleva? Nada, güey. No ha jugado. Pero es que dentro del no ha jugado también hay algo de malón, güey. Porque también, ¿por qué no lo meten, verdad? Bueno, estuvo lesionado. Sí, hay varias cosas. Uno de tantos lesionados. O no es tan bueno, o estuvo lesionado mucho tiempo, o el técnico no lo quiere, o no sé, a lo mejor sí es bueno, pero no lo quiere. Hay como muchas cosas en la parte, en la categoría de no ha jugado, pero bueno, hay que se hagan bolas ellos, pero no. Ahorita, ahorita creo que ya es, madres, ahorita ya es cuarto en la línea, güey, en su posición. Porque si pones que Estefan Medina es el uno, Erika Aguirre es el dos, y César Bustos es el tres, este güey ya pasó a ser el cuatro. En esa posición, güey. Lo que pasa es que eventualmente se va a terminar yendo de rayados, él solo. O de botarga ahí sí primero. O de botarga. Tendríamos que ser una categoría de botarga. Para que ahora sí sea pandilla, porque uno no hace pandilla, ya dos ya. Sí. Pero bueno, lo ponemos este como no ha jugado. Así es. Jesús Gallardo, güey. Posiblemente el jugador más bipolar del fútbol mexicano, güey. Muy, sí, muy constancia, muy, muy cacique. Este, híjole, pero estamos hablando de esta, de esta temporada, no. No ha dado mucho, esta temporada no ha dado mucho. Yo lo pondría en, híjole, yo lo pondría en malo. O sea, no, no da lo que se espera. Ok. O sea, en otras temporadas ha sido muy bueno. Sí. Y que no la, y que no se ponga la playera verde de la selección, porque olvídate, ahí sí cumple siempre. Sí. Pero aquí, a veces sí y a veces no. Y no digo que sea malo, al contrario, tiene talento, el güey tiene fútbol, pero no sé qué le pasa, se desenfoca o algo. Y hay temporadas donde no quiere jugar el güey. Entonces, ahorita no. Nos lleva de lo sublime a lo ridículo de un partido al otro, ¿no? Sí, no. O sea, muy baja la constancia que tiene, muy pobre. ¿Y esa temporada, pues no, que no le has visto partidos buenos? No me acuerdo, no sé. De goles lleva como dos. Pases, no me acuerdo. Defiende, sabemos que no defiende bien. Ok. Este, de desbordar, para desbordar, pues no, no se le ha salido mucho, o sea, ¿no? No, no ha querido. No es que no puede. Él no ha querido, por alguna razón. Ok. A lo mejor ya tiene novia, ¿quién sabe? A lo mejor habría otra vez el TikTok. Bueno, puede ser. Pero bueno, el que sigue, Estefan Medina. Estefan, es otro que no me convence mucho. O sea, sabemos que de laterales es donde más, de la pata donde más cojeamos. Sí. Este, laterales, Estefan. Yo le pondría como regularzón. O sea, ha jugado mucho, pero no, no termina de dar, de dar el kilo. No termina del kilo, luego lo ponen de central y sabemos que ahí no hace nada. Pierde mucho marca. Ok. Pierde muchas marcas y, o sea, yo creo que ofende mejor de lo que defiende, pero pues hasta eso ni tanto. O sea, promedio, promedio. Todo medio, ok. Medio, medio crón, medio crón. Ok. Si te dijera, califícalo como central, exclusivamente como central, ¿dónde lo pondrías? No, va ahí, malo. Malo, ok. O sea, mejor lateral que central, ¿tú piensas? Sí. Dentro de su mismo nivel y comparándole él contra él, sí. O sea, menos malo de lateral. Menos malo. Él contra él, sí. Ok. Ok, entonces, regular. Ahora vamos con Víctor Guzmán, el Toro Guzmán. Bueno, aquí sobra, señores. Este, ese es top. Top. Este cuate es top. Yo creo que aquí... ¿Mejor o peor que Andrada? Los dos han cumplido. Ok, este también influye. O sea, si lo vamos a poner atrás de Andrada, lo vamos a poner adelante de Andrada. Adelante de Andrada, mejor. O sea, ha sido mejor que Andrada esta temporada. Yo creo que, si no ha sido el mejor, es el top dos. ¿Del equipo? Hasta ahorita, del equipo. Ok. Está cañón este bello ubicación y luego la edad que tiene. 21 años. Muy maduro. Para la edad que tengas a mucho enfoque, no anda pendejeando con viejas fiestas. O sea, enfoque, el bebé se pone a entrenar, físicamente se ve bien porque lo necesita un central. No es muy alto, pero el bebé tiene ubicación, fuerza física, concentración. No es así de que faltero, que a cada rato lo están expulsando, sacando amarillas. Y casi no comete errores. Eso es muy importante, wey, porque para qué quieres un central perro, pero siempre está amonestado y el DT lo tienes con el culo en la mano. O lo expulsan y puta, ya tiene que ser todo el cambio, el DT. Chinga, pues o sea... Como Banjiani. Me recuerda a Banjiani, eso que estás diciendo, wey. O este Da Silva de Toluca, wey. ¿Te acuerdas? Bueno, pero Apolo Da Silva era un maldito monstruo, wey. Bueno, pero también era... Sí, de repente se le iba la mano, era rudo de más. Y luego siempre andaba faltando ahí en liguillas y le chingaban. O sea, sí estaba, pero luego faltaban en una y en otra. Yo por eso estuve, andaban todos culiados. Pero bueno, y este wey no. Este wey es limpio. Sabe meter el cuerpo, ubicación. Y el vato, cuando se necesita, pues ahí está, ¿verdad? Que no sé por qué no estaba en el clásico contra Tigre, ¿verdad? Pero sigo sin entenderlo. Nada más el Tan Ortiz sabe eso, wey. Quién sabe qué arreglo haya hecho por fuera el vato, pero bueno. Era el pelado que más necesitábamos. Y es el que sentaron, todavía no sé por qué, wey. Ahí va a seguir la... La incógnita. La incógnita todavía, quién sabe este cuándo. Habrá que ver si nos llegamos a enfrentar a Tigres en la liguilla. Si decide volver a sentarlo, wey. No, wey, espérame. Si decide volver a sentarlo, entonces ya habría algo raro ahí que tendría que investigarse. No, ahí el estadio se te va encima, wey. No puede pasar eso. No puede pasar eso. O sea, la única sería una lesión. Que también sería así como que algo medio raro, pero... Sí. O sea, sí de huevos. En el clásico pasado no lo sentaron por lesión. Fue decisión completamente del técnico. La cual no entendemos para nada, ¿verdad? Bueno. Ahora uno de los canteranos, César Bustos, que juega de lateral. César Bustos... Ay, pues, híjole. Ha jugado muy poco. O sea, no... Lo poco que ha jugado se ha visto bien. Pero no tanto como para compararlo ya con todos los demás. Lo ponemos aquí como no ha jugado todavía. No puedo decir malo como Gallardo. No puede decir top como los que están ahí. O sea, no. No hay suficientes minutos. Ok. Muy bien. Sebastián Vegas. Otro medio bipolar aquí en el equipo. Pues esta temporada como que quiso repuntar, ¿verdad? Este... Regular. Yo lo ponía en regularzón. Regular. Ok. Y el güey ha tenido mejores temporadas. Creo que también desde que se casó y aquí lo dijimos también. Que nos cayó, pero... Cayó. ¿Lo pones mejor o peor que Estefan? Ay, güey. Qué buenas preguntas. Están ahí al... Están del vuelo, güey. Están del vuelo estos güeyes. Este... Ah, pues, ahí déjalo. O sea, abajito Estefan. Abajito Estefan. Ok, ok. Abajito Estefan. Ok. Ha tenido partidos buenos. Ha tenido partidos buenos. Pero así muy... Muy esporádicos, güey. Pues no, así no se juega, ¿verdad? Sí. De nuevo, bipolar. Así como lo ha sido Gallardo en otras temporadas. Oye, tú podrías... Tal vez tú podrías decidir en dónde lo pusiste tú una vez que ya dije yo dónde. Eh... O no. O no quiero hacer eso. Sí. Yo Estefan lo puse en malo. También lo podría. Porque, por ejemplo, yo... Yo... O sea, el dato es el que siempre pongo. La mitad de los goles derrayados caen por culpa de Estefan. Yo puse Estefan en malo. Creo que a... A Vegas lo puse en regular. Tendré que checar. Sí, lo que te acuerdes. Tampoco... Sí. Sí puse top a Guzmán y a... Y a Andrada. Ok. Sí, o sea... Y... Creo que puse en regular... A Bustos lo puse en regular. Y a... A... Al Mochis y... Y a Monti si los puse, no ha jugado. No ha jugado. Ok. Lo que... Lo que... Es que... Es que para... Yo para... Para... Para calificar a alguien que ha jugado muy poco. En regular para arriba tuvo que haber tenido unas súper pinceladas, güey. En esos minutos. Yo lo consideré regular a Bustos porque los tres partidos que jugó, los jugó sin errores. Lo hizo muy bien. Le llamó... Es más, mucha gente te está pidiendo ya que le den la titularidad considerando que los otros dos laterales han jugado muy mal. O sea... Entonces... Sí, la más que tiene que agarrar experiencia, güey. El tema de los partidos del I.G. y todo eso es donde se nos puede caer, pero estoy de acuerdo. No, yo no digo que esta temporada sea titular, pero a lo mejor pudiera pelear para la próxima temporada en esas de que a lo mejor el Tano decía, oye, ¿sabes qué? Este chavo es bueno, me deshago de Estefan y que se peleen a Aguirre y este güey por el puesto. Ándale, ahí sí estoy de acuerdo. Pero bueno, el que sigue, Héctor Moreno. Héctor Moreno, yo lo pondría como bueno a Héctor Moreno. Este... Pues ha cumplido, o sea, ahí tuve una lesión, ha cumplido. Creo que ha tenido mejores temporadas. Este... Y ha sido top en otras temporadas. Sí, sí, es lo mejor, digo. Finalmente seleccionado. En la edad... El sistema no le ayuda. El sistema no le ayuda. Sí, sí, no. No, no, sí, ahí estoy de acuerdo porque... Pues es muy rápido el sistema y él no es tan rápido. ¿Verdad? Entonces, este... Ha cumplido, o sea, por eso está en bueno, ¿no? Por eso lo pongo ahí en bueno. Creo que yo también lo puse en bueno. Ok. Consideré también, por ejemplo, de que ha jugado bien los partidos. Que ha jugado. También se lesionó y se perdió una parte importante de la temporada. Y eso a veces yo lo considero en la evaluación de, bueno, cuánto ha jugado, ¿no? Ok. Ok. Y hablando de lesiones. El que sigue es Erika Aguirre. Bueno, no. O sea, este... Este cuate... Yo lo pondría como malón. Malón. Yo lo pondría malo, este... ¿Abajo de Gallardo? Sí, abajo de Gallardo. Y no, hombre. Este cuate tenía un potencial y tenía mucha ilusión con él. Sí. Por de dónde viene y los juegos que se aventó de dónde viene. Pero no, hombre. Es que es de cristal. No te sirve una persona que se esté lesionando a cada rato. No puedes contar con él para hacer tus estrategias, tus planes. Y las veces que ha jugado... No, no ha hecho la gran cosa, la verdad. Es que su mismo nivel futbolístico se va mermando con la inconsistencia. Porque si juegas cada... Si juegas dos partidos cada mes, o un partido cada mes, ¿cómo vas a agarrar ritmo y cómo vas a agarrar buen juego, no? Exactamente. Y aparte de que si estás parchado, parchado del muslo, parchado de la pantorrilla, parchado del tobillo, parchado de donde te hayas lesionado, pues, digo, no es lo mismo, ¿verdad? También hay cierto sesgo. Todo que este es un jugador que depende mucho de la velocidad y sus problemas de lesiones son musculares. Ese es el pedo. O sea, yo lo he dicho antes, creo que este chavito ya no va a quedar bien. O ya no quedó bien. No, ya no va a dar mucho. Va a terminar en un... Digo, no es lo que le deseo, ¿verdad? Pero va a terminar en un Mazatlán, en un Juárez. ¿Sabes qué pienso yo? Yo siento que se va a terminar retirando joven. Y desgraciadamente, porque el cuate tiene buena actitud, tiene mucha potencia. Ese desgarre en las Olimpiadas nos lo jodió. Así es. Sí, tiene mucha potencia y se veía el lateral ideal. Arrayados, pero se fue cayendo el... Digamos, se fue cayendo el proyecto, como dicen. Bueno, el que sigue. Este está muy... Bueno, este lo voy a mover un poco más para arriba. Vamos a seguir agarrando como que jugadores un poco más defensivos. Jonathan González. El buen Yona... El buen Yona. Este, lo veo regular. Regular, ok. Lo veo regular al Yona, o sea... Pues ahí, las veces que ha jugado... Creo que este... Lo ha hecho bien, o sea... El vato tiene mucha energía. Este... Pues no, no tengo mucho que decir. O sea, no ha cometido errores que yo recuerde. Así de que... Ay, güey, la... Te hiciste expulsar. O la perdiste y se hizo el gol. La perdiste y se hizo la jugada. No. No me acuerdo de eso. No ha jugado tampoco mucho, pero... Pues ahí lo pongo en regular. Porque más o menos ha cumplido el güey. Arriba de Stefan, arriba de... Arriba de los dos. Arriba de los dos. Arriba de los dos. Es un regular alto. Sí. Arriba de los dos. Ok. Ahora viene... Vámonos con Gobea. Para agarrar al otro medio defensivo. Gobea. 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 Yo sé que a ti te encanta Gobea. Este... A mí no me disgusta. ¿Eh? No me disgusta Gobea. Es muy aguerrido el cabrón. Muy buenos pases. Tiene buena técnica el cabrón. Le pega muy bien de lejos. Este... A veces nada más que pierde muchos balones. Tiene muchos balones por lo que tú quieras. Porque a lo mejor no tiene quien dársela. Porque se tarda mucho. Por lo que quieras. Pero... Híjole. Ha perdido balones importantes. En donde terminan con una amarilla de él. O... Termina con gol. O... Con penal. O sea... Ay, güey. Como que le falta nada más eso a Gobea. Ok. Yo lo pondría como regular... Arriba de Yona. Arriba de Yona. Mejor que de Yona. Ok. Pero tiene potencial. Hay más potencial ese güey. Yo quisiera que explotara ese cabrón ya. Fíjate que... Creo que esta fue... Es el común denominador. Ah, bueno. Salvo los que son top. Porque también pusieron... No, Andrada... El chat puso a Andrada como bueno. Creo. Yo lo puse en regular a Gobea. Me gusta como juega. No está jugando su posición. Porque Gobea no es un 5. Gobea es exactamente la misma posición de Romo. Pero Gobea está sufriendo el tener que jugar con Romo al lado. Con Romo. Y esa fue... Esa fue como que... Lo que... Lo que... No lo que acordamos. Pero... El... El comentario general del chat. El martes. Fue... El problema es que el que juegue con Gobea tiene que... El que juegue junto con Romo tiene que jugar dos posiciones. Y creo que... Y lo hablamos una vez. Los segundos tiempos es cuando se nos cae Gobea. Y creo que ya es un tema de cansancio. No le dan las patas para jugar dos posiciones todo el partido. Se empieza a cansar. Se empieza como que alentar. Se empieza como que alentar mentalmente. Que se tarda mucho en soltar la bola. Es lo que tú mucho me has dicho a mí. Es que no mames, pierde mucho la bola porque no la suelta. Como que se empieza a alentar por cansancio. Y es algo que llegamos a ver también en Celso. Los últimos años. Por lo mismo de que... Oye, es que no... No cualquiera te aguanta jugando dos posiciones. Todo el partido. A lo mejor ese es el área de oportunidad que tiene Rayados. Conseguirse un contención. Que pueda cubrirle la espalda a un Romo que le encanta irse de paseo. De camping. Sí, entonces... Creo que el regular está bien. Muy mejorable. O sea, tiene mucha área de oportunidad. Gobea. Pero creo que nos ha demostrado que sí tiene. Con qué. Sí. Sí hay con queso. Bueno, ahora ya nos vamos con los jugadores un poco más ofensivos. Ajá. Por cierto, voy a dejar los canteranos. Bueno, salvo bustos, voy a dejar los canteranos hasta el final. Ok. Que son nada más tres. Bueno. Luis Romo. Luis Romo. El de las opiniones divididas. No es de mis favoritos Luis Romo, la verdad. Pero creo que cuando hubo toda esta vorágine de lesionados. Toda esta tsunami de lesionados. Creo que este güey se echó un poco el equipo al hombro. Este, tuvo dos, tres partidos donde, ay güey, viste a Romo y qué partidazo de Romo. O sea, intentó echarse al hombro o se lo echó al hombro. O sea, puedes pensar, puedes pensar, puedes pensar ambas cosas. Yo lo pondría como bueno güey. Bueno. Este, el güey, o sea, si tiene fútbol, es lento, sí es lento. Este, pero sí tiene, tiene visión. O sea, sabemos que no, 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 no ha tenido la, muchísimas pasas para gol, ¿no? Este, pero el güey puede disparar de lejos. Si lo hace o no es otra cosa, pero sí tiene potencia. Y creo que lo que más tiene él es como visión. Sí. Creo que el mejor partido que le hemos visto desde que llegó es ese partido contra el América. Contra el América. Bueno, contra el América. Que decíamos, no mames, se la está partiendo el Romo para mantener al equipo. Digo, ya estábamos siendo goleados, pero Romo se estaba viendo como un pinche dices. Sí, o sea, y contra América, o sea, contra alguien que te estaba exigiendo mucho físicamente. Entonces, este, creo que este güey, pues ahí, yo creo que a todos nos sorprendió, ¿eh? Ya está, yo te dije, yo quiero ver más a este Romo. Sí. Pero creo que el problema de Romo es que quiere abarcar demasiado terreno. O sea, si Romo decidiera, ok, voy a jugar esta posición. Y me voy a quedar en esta posición. Cuando lo ha hecho, ya sea por sistema o por lo que sea, se ha visto bien. Cuando se queda de contención y no se anda moviendo por toda la cancha. O cuando lo ponen un poquito más arriba y juegan nada más de ofensivo. Es cuando se ha visto bien, porque no está como que moviéndose por todos lados, ¿no? Yo no me acuerdo en qué lo puse. Creo que lo puse, no sé si regular alto o bueno bajo. Pero, por ejemplo, ¿tú lo pondrías arriba de moreno o abajo de moreno? Arriba de moreno. Arriba de moreno. Ajá. ¿Ok? Pues la lesión de moreno y que no ha estado mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, digo, eso a lo mejor puede ser otra cosa de Romo. Romo no se lesiona. Eso es buenísimo, güey. O sea, si lo trajiste por algo y si lo vas a usar, pues mejor, güey. Si no se lesiona, si no te lesiona, pues es un plus, güey. Ahora, Jordi Cortizo. Jordi, el niño polla. Cortizo. El niño polla. Pues como su mote lo dice, en el nivel polla, en el nivel top, güey. ¿Lo pones en top? Yo lo pongo en top. Ok. Sí, este, digo, hasta el final tuvo una lesión muy desafortunada. Este, que no tiene nada que ver con las piernas, pero eso todavía es aún más desafortunado. Esa sí fue una lesión de mala suerte. Bastante. De caer mal. Y cuando está en su mejor, este, en su mejor momento, ¿no? Pero no, o sea, definitivamente este güey, este güey llegó. Y eso que no llegó así como una contracción bomba, pero qué bárbaro. O sea, todo nos ha dejado impresionados. Le hablaron de la selección. Este, todos queremos que juegue. Y ya va a entrar y, o sea, nos ilusiona este cuate. Y ya queremos que regrese para la liguilla. ¿Sabes si va a regresar? Sí, ¿no? Sí. Ya está entrenando. Ya jugó contra los de Honduras. Lo vi que estaba jugando contra los de Honduras o Guatemala, los que jugaron hace poquito aquí. ¿Quién era? Sí, antiguo y no sé qué de Guatemala. Ándale. Eso es de Guatemala. Ahora, ¿en qué lugar lo pones de...? A ver, ¿quién está ahí? Es Andrada. Y Guzmán. Está buena esa, ¿eh? Lo pongo abajo de Andrada. Ok. Yo creo que yo lo puse creo que en bueno. Porque si bien sí ha sido un jugador que nos ha maravillado. Y también creo que la gente del chat el martes pensó muy parecido. No ha podido reflejar eso en estadísticas. Lleva un gol y dos asistencias. Y para lo bien que ha jugado desde la Leeds Cup. Creo que en la Leeds Cup metió un par de goles. Digo, no estoy en desacuerdo que lo pongas en top. O sea, creo que es un buen jugador. Pero hace falta más que refleje en resultados ese buen juego que está teniendo. Ok. Porque por mucha faramaya y mucho Yogo bonito que se aviente. Si no caen los goles, pues no nos sirve de mucho, ¿no? Pero creo que es lo único que le falta a Jordi, ¿no? Y sí. Mira, por ejemplo. Hay para hacer otro comentario de Jordi. Por ejemplo, de goles, pues no es muy goleador, ¿verdad? O sea, ¿cuántos goles te esperas de él por temporada? ¿Tres, cuatro? Tal vez. O sea, a lo mejor siendo titular en un equipo como Rayado, sí te esperarías un poco más. Lo que dijeron en el chat también es cierto. Ha hecho jugadas que sus compañeros no han podido definir. A eso iba. Por ejemplo, el gol de Funes Mori. En donde él hace un jugadón y él le pega con la zurda porque él es zurdo y el portero creo que hace un paradón y le queda a Funes Mori y nada más la empuja. ¿Te acuerdas de esa? Ah, esa no va a las estadísticas. Esa es de la Leagues Cup. Esa no va a las estadísticas. Esa no va a las estadísticas. Y fue un jugadón de este güey. El gol de Canales, donde hace un jugadón, se la pasa a Funes Mori y Funes Mori nada más la deja ahí para que le pegue Canales. ¿Queda como asistencia de Funes Mori cuando Funes Mori no hizo ni madres en esa jugada? Es lo que te digo. O sea, esto, yo creo que es mi opinión, ¿verdad? Pero yo creo que este ranking que estamos haciendo aquí no debemos de meter estadísticas tanto porque esto es más cualitativo, güey. Perdóname. Más cualitativo, sí. Sí, es la opinión de cada quien, ¿no? Es como de percepción. Sí, digo, como te dije, yo estoy completamente de acuerdo en que sea top. Sí le hace falta como que reflejar más. Y a lo mejor eso también tiene que ver más con sus compañeros, no tanto con él. Sí, de acuerdo. Y también, por ejemplo, con el sistema. Yo estaba hablando mucho de que cuando estaban él y canales disponibles, los estaban poniendo en posiciones opuestas. Ponían a canales muy arriba y a Cortizo muy abajo. Tendría que ser al revés. Al revés. O sea, que juegue Cortizo más cerca del área. Y creo que vamos a poder ver a lo mejor a ese 10 más parecido a Diego Valdés. Que era lo que quería el Tano. Y a lo mejor, pues, a lo mejor Canales puede ser ese jugador que queremos que sea Romo, güey. Tal vez, a lo mejor, o sea, ese armador en media cancha. Que Canales juegue a más de un 8. Y Cortizo juegue a más de 10. A 10. Pero sí, está muy bien eso. O sea, yo creo que lo puse como bueno alto a Cortizo. No me acuerdo si lo puse como top. No me acuerdo si lo puse como top. No recuerdo. La gente del chat lo puso como top. Ok. Yo creo que ambas son válidas. Con esos argumentos son válidas. Digo, es nada más también que tan exigentes te pones a la hora de definir top o bueno, ¿no? O sea. Así es. Así es. Ahora, el que sigue. Maxi Mesa. Maxi. Pues le pondría top abajo de Cortizo. O sea. Pues es que sabemos que hay un chingo de fútbol este güey. Digo, a veces, a lo mejor esta temporada le ha ido bien. Yo lo he visto bien, participativo al güey. Este, ha tenido, ha hecho buenos golecitos. Este, contra Tigres falló el primero. Este, que hubiera a lo mejor tal vez cambiado el resultado. Pero bueno. El güey a veces como que también se desaparecen partidos importantes. Pero esta temporada, como dijimos, no ha habido todavía. Entonces. En la league, si aquí. Por eso lo estoy poniendo ahí como top. O sea. Lo renovaron. Y he escuchado buenos comentarios de él. O sea, también lo veo a un buen nivel el güey. Ok. Top. Perfecto. ¿Tú dónde lo pusiste? Top. Ah, también, ok. Entonces, ¿quieres decir que bueno? Bueno alto. ¿Mande? Pensé que me ibas a decir bueno alto. Bueno, no. Yo lo puse como top. Porque. Pues, él es el que se ha estado echando el equipo al hombro. Toda la temporada en la League Cup. No siempre le sale. Pero él es el que está intentando. Él es el que está poniendo centros. Él es el que está partiéndose la madre. De acuerdo. Creo que lleva dos goles y cuatro asistencias. Una cosa así. O sea. Se hace presente en las estadísticas. Normalmente. Entonces, está. Está. Está influyendo de nuevo. Vamos al mismo tema que con Cortizo. Muchas jugadas de Maxi. O no llega el delantero. O la falla el delantero. O así. Es cierto. En el clásico falló dos claras de gol. Una. Creo que llevamos dos a cero. Pero la primera que falla. Era el uno cero. Era el uno cero a favor. Entonces. Y fue como a los cinco minutos. Algo así. Donde tal vez hubiera cambiado el resultado. Y no hubiera sido tan abultado. Pero bueno. Ahí en ese momento. Maxi. Ahí aparece. Esas son las cosas que a veces le afectan. Pero. Y no era difícil. No se veía difícil de meterla. Estaba solo con la por cero. Pero bueno. Pero sí creo que ha sido de lo mejor de Rayados. Sí. Desde la League Cup. Totalmente. Ahora. Otro polémico. Ponchito González. Ponchito González. Posiblemente uno de los más odiados. Sí. Por cierta parte de la afición. Sí. Se castiga mucho Ponchito. Pero. Cuando juega. La mayoría de las veces cuando juega. El güey se se presente. Y suma. O sea. Suma con. Con pases. Con goles. Con jugadas. Creo que es el caso. Es completamente opuesto al de Cortizo. Ponchito no luce. Pero moja. O sea. Ya sea que meta gol. O que meta pase para gol. Pero. Se hace más presente en las estadísticas. Eres tú. O sea. Es más estadístico. Que de vista. Porque lo ves jugar. Y como que. Como que no te convence mucho. Creo que en esta. En esta. En esta temporada. Lleva más pases a gol. Estadísticamente hablando. Que Romo. Y. Sin ser titular. Y. Y a ver. A ver. No se perdió todo. Creo que lleva. 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 Un gol y dos asistencias. Lleva un gol y dos asistencias. También hay que decirlo. Las dos asistencias han sido tiros de esquina. Bueno. También hay que aventar. Buenos tiros de esquina. Sí. Entonces. Pero. Porque no tenemos los super cabeceadores. No. Entonces. Eh. ¿Dónde lo pones tú? Le pongo un bueno. Bueno. Le pongo un bueno. ¿Bajo o alto? ¿Medio? Ahí. Ahí abajito. Ahí. Ahí. Ok. Ahí mero. Sí. Ahí está. Creo que el problema con Poncho. Es la percepción que la gente piensa que gana mucho en rayados. Y es erróneo. Es erróneo eso. Por eso le exigen mucho. Por eso le exigen mucho. Sí. Le exigen mucho porque piensan que es de los que ganan bien. Pero hay que recordar que cuando llegó tenía 22 años. Y firmó un contrato de jugador de 22 años que venía del Atlas. No era un. No era una estrella. Firmó por cinco años. Y se lesionó. Y cuando renovó contrato. Todavía no era su resurgimiento. Porque todavía no empezaba la era. La era Vasco Aguirre. Él renovó contrato. Vino Vasco. Y ahí fue su resurgimiento. Entonces. No renovó un contrato caro. Este no es de los jugadores que caros. No te ocupa plaza de extranjero. Para mucha gente que anda pidiendo que se vaya Ponchito. Yo digo. La verdad no estorba. Y cuando entra. Es buen cambio. Y cuando entra. A veces hasta te resuelve partidos como el de Ceú. Exacto. Es buen cambio. Totalmente. Por eso lo pongo ahí en bueno. Yo creo que lo puse en regular. Por el tema de las lesiones. Pues sí. Es un jugador que se lesionó muy seguido. Y como tú dijiste hace rato. Muchas veces no puedes contar con él. Pero. Es. Es lo que hay. El que sigue. Sergio Penales. Sergio Penales. Bueno. Top. ¿Verdad? Top. Sí. Top. Recién se bajó del avión. Y le pusieron el examen más difícil. Y lo pasó. Ok. Creo que él ha sido víctima de. De que no. O sea. No llegó a. 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 Tropicalizarse. O sea. Él no llegó a primero. A ver. Ven. Y conoce. Tropicalízate. Con aquí. Con la ciudad. Y entrena. Él llegó a jugar como si estuviera jugando en el Betis. Ajá. O sea. Una pretemporada. Y mira. O sea. Él llegó con toda la presión. Y hacer todo. O sea. Estoy hablando de hasta sus cosas personales. De los niños. A qué colegio los meto. Y la chingada. Con todo eso lo trae en su cabeza. Aunque él no lo haga directamente. Él lo trae en su cabeza. Y psicológicamente. Sabemos que. Que se necesita el jugador en la cancha. Al cien por ciento. Entonces. El güey llegó. Se bajó del avión a jugar contra Tigres. Y metió el penal más difícil. Después de haber fallado. Cuántos penales. Nosotros los de doce de diecisiete. O no sé cuántos. Con toda la presión del mundo. Y luego contra Tigres. Te mete un penal. Y los demás juegos. O sea. Ha estado bien. En donde está luchando constantemente. En adaptarse a este sistema del Tano. Y aún así. No se ha visto mal. No ha fallado los penales. Que era lo que necesitábamos. Este. Es un jugador que tiene muchísima visión. Y pues. Todavía mucho que dar. Verán en rayados. Ajá. Afortunadamente. O por alguien ahí. Se lesionó. Creo que fue un tema del. El preparador. El preparador. Totalmente. Este. Pero bueno. También veo que le echan muchas ganas. A recuperarse. Que trae la camiseta bien puesta. O sea. Ya. Como que. Trae como todos los ingredientes. Para que. La siguiente temporada de. Sí. De mucho. Y si. Y ya. No sé si va a ir legal liguilla o no. No creo. Este. Pero. Trae todo. Trae todo para dar. Y para demostrar que es. Que. De dónde viene. ¿No? Creo que la esperanza milagrosa que tiene. El. El club. Es que. Pudiera regresar para una potencial semifinal. O una final. Otra vez. Regresando. Y a. A un examen difícil. Sí. Pero sí se ve muy difícil. Y a lo mejor. Digo. Yo. Yo decía esto. Converterame. A lo mejor es. No lo fuerces. Descarta. Yo también diría. Por esa temporada. No lo fuerces. Y que. Y que. Y que llegue. Y que llegue la próxima temporada al 100. ¿No? Así es. Pues quién sabe. Al cabo que la. La vacación no es larga. De esta temporada a la otra. No. Pues no hay pedo. Yo. Lo puse en bueno alto. Ok. Y creo que la. La gente del chat también lo puso en bueno alto. Sí. Porque. Más que. Creo que el equipo no se ha adaptado a él. Y volvemos al tema de que hablamos en algún momento de. De. Que agarra la bola. Empieza. Empieza a hacer su juego. Y los demás jugadores de Rayo están parados. Ah mira. Vamos a ver qué hace Canales. No güey. Muévete. Dale. Dale opciones a Canales. O sea. Él necesita opciones para dártela. O adelantito. O al pie. O al pecho. O a la cabeza. O a. O sea. El problema es que. Desafortunadamente. No lo pudimos ver mucho tiempo jugando con Verterame. No lo pudimos ver jugando con Tecatito. O sea. Ya que el equipo esté completo. Sí se me hace que va a ser un trabucón horrible. Eso esperemos. Pero bueno. El que sigue. Joao. Rojas. Joao. No. Joao Malón. Malón. Sí. No ha dado. No ha dado lo que se espera. Nos ilusionamos en algún momento. Sigue viviendo de lo que pasó contra Mazatlán. Este. No. No se ha ayudado. Y creo que lo comentamos nosotros alguna vez. O sea. En Colombia sería una chingonada. En Ecuador jugando. Pero. No. Creo que le ha quedado grande. Bueno. Al menos. Aquí en Rayados. Tal vez se va a Juárez. O Mazatlán. Puede ser. A Santos. Quien sabe. Tal vez. Pero. No. No. Aquí no. No ha cumplido. Le quedó grande las expectativas de este equipo. No. Sí. Y. 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 Lento. Pero. Y. Y. Se le ve. Lo que. Creo que. Lo que nos ilusionó mucho más. Antes de la lesión. Fue la actitud con la que llegó. Sí. Sí. Y. En ese periodo de recuperación. Como que. No sé si se fue echando a perder. A lo mejor se juntó con la gente. Con la gente incorrecta. Sí. En el vestidor. O sea. Se volvió como que. Hasta medio arrogante. Cosa que no era. Llegó siendo muy noble. Y ahorita. Como que de repente. Se ha aventado un par de declaraciones. Que dices. A la madre. Este güey. Que. No es lo que. No es lo que te va a hacer. No es lo que te va a. Funcionar. Güey. Esa es la actitud. Y luego en la cancha. Como que. Yo lo que pienso. Es que está jugando. Del lado. Del lado incorrecto. Aunque. Aunque en Ecuador. Juega del lado izquierdo. Pero intenta desbordar. Y siempre se tiene que cambiar. A. A. A la derecha. Porque no. Con la zurda. Ni para subirse al camión. Güey. Dos golazos. Contra Mazatlán. Pero fuera de eso. Pues sí. Con la marca. Que te haga Mazatlán. De defensiva. Sí. Eh. Irrelevante. Tanto en la. Tanto en la temporada. Como en la Leeds Cup. Y creo. Que. Y. Este sí fue un común denominador. Tanto. Tanto el chat. Como yo. Lo pusimos en malo. Y creemos. Y todos creemos. Que va a ser. Uno de los jugadores. Que van a salir. En diciembre. Sobre todo. Si. Rayados. Trae en carpeta. Trae algún otro extranjero. Creo que este va a ser el sacrificado. Va a salir. Ok. Otro polémico. El Tecatito Corona. El Tecate. El Tecate. Yo lo pongo como bueno. Arriba de Romo. Ok. O sea. Creo que. Él ha sido un poquito víctima. De lo que decías. De canales. O sea. De. De que los. El equipo. No se ha adaptado todavía. Como juega él. O sea. A veces que el solillo va. Allá. Y se mete solo. A la esquina. Y ya no sabe quién pasársela. O no se movieron. Quieren que se burlen a dos o tres. Pues no lo va a ser. Porque no es. Velocista. Ajá. Este. Entonces. Falta. O adaptarlo. O que se adapten. Pero. Pues falta para que. Se brinco a top. En mi percepción. ¿Verdad? Pero. Bien. O sea. Ahí está bueno. Alto. Lleva tres asistencias. Sí. También. Muy buenas jugadas. Que se ha aventado. De todo el estilo. Del Tecatito. Digo. Lleva tres asistencias. Y creo que deberían ser. Seis o siete. Porque por ahí. Le puso una sola. Funos Mori. Que le marcaron fuera de lugar. Le puso una sola. A Maxi Mesa. Que la falló. Le puso una sola. A Estefan Medina. Que. Que se. Que se cayó en el área. Solo el güey. Entonces. A. A. Provoca jugadas. Creo que también. El problema del Tecatito. Es un tema de percepción. Sobre todo. De la gente joven. Que no vio. Al primer Tecatito. Antes de que se fuera. Porque dice. No. Es que Tecatito. ¿Por qué no agarra la bola? ¿Por qué no encara? A ver. Tecatito. Nunca fue a agarrar la bola. Y correr como pendejo. Hacia adelante. Siempre ha sido un jugador. Como que más inteligente. De intentar hacer una jugada en corto. Y. 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 Y dar ese pase. Lo que ha pasado en rayados. Es que. Tiran el contragolpe. La agarra Tecatito. Levanta la cabeza. Y el rayado más cercano. Está como a 20. 30 metros. Y dice. Pues. ¿Qué chingados hago? Pues. Me espero a que llegue. Entonces. Lo ven lento. Pero es porque. Pues. Ocupa que lo acompañen. De nuevo. Hay que verlo ya con. Con. Converter a. Con canales. Con cortizo. Que. Que. Gente que más. Que se puede adaptar más a su juego. Y a ver si hace algo más. Eh. Yo pienso que ha sido bueno. También lo puse yo en bueno. Eh. Tiene potencial para ser top. Posiblemente la próxima temporada. También hay que decirlo. Viene de una lesión fuerte. Y después tuvo una lesión muscular. Tiene un jugador. Vamos a llamarlo veterano. Él sabe que no puede. Que no puede. Regresar. Y el primer partido. Querer. Jugar a top. Como lo hizo. Por ejemplo. Dubán Vergara. Que se terminó desgarrando. Porque el primer partido. Que regresó de la lesión. Yo quería llevarse a todos. Güey. Y se terminó tronando. Creo que es mucho más. Sí. Más revolucionado. Creo que Tecatito. Es mucho más inteligente. Y va a ser de esos jugadores. Que van a pesar. Creo en la liguilla. Ok. Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre. Se lesionó en la league. Se lesiona en la. En la temporada. No pues. Híjole. Ya te digo. Rodrigo Aguirre. Y si trae fútbol. Este güey. No es que. No. Ponlo regular. Allá abajo. Regular bajo. Regular bajo. Sí. O sea. Es que. El güey. Es muy. Muy atolondrado. O sea. El güey. Debe bajarle al tema físico. Este. Si va. Está bien que vayas a todas. Pero él choca en todas. O sea. Todas chocan. Todas está pegando. La. 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 La segunda lesión. Fue completamente accidental. Digo. El defensa. De Pumas. Tira la cabeza para atrás. Y le termina pegando a él. La primera lesión. Un desgarro. También. La. La podemos llamar. Culpa de. Del preparador físico. Después. En la recuperación. Si dicen. Que el preparador físico. Se equivoca. En un ejercicio. Que le pone. Cuando ya va a regresar. Y ya lo declararon. Que fue eso. Ya. Ya el día. Un día antes del juego. Le ponen un ejercicio. Que lo termina tronando otra vez. Y. Pero también. Las veces que ha entrado. Yo lo puse. No ha jugado. Porque ha estado. Muy. Adicionado. Las veces que ha entrado. Ha mostrado cosas interesantes. Pero no ha logrado hacer. No ha logrado hacer mucho. Creo que tiene nada más una. Una. Asistencia en la Leeds Cup. Bueno. Puede ser. Puede ser de los jugadores. Que se vayan en diciembre. Ya sea. Ya. Estaban. Preguntando por él. También. Toluca. Entonces. Ya la traen en la mira. No sé. Y a lo mejor. Creo que ya. Él ya no quiere estar aquí. Tampoco. O sea. Como que ya. Ya la ve muy de. Ya está muy competido. Este pedo. Güey. No me están dando chanza. Aunque. Lo dije. Esta. Era la temporada. Que era su oportunidad. Porque al menos. Al inicio de la temporada. El tan Ortiz. Lo tenía. Por lo menos. Por encima de Funes Mori. El tan. Lo tenía por encima de Funes Mori. A lo mejor. A lo mejor. Abajo de. De Berterame. Y pues. Sí. Está cabrón. Pero. Pues. Esta. Esta. Era la temporada. Donde podía consolidarse. En este equipo. Y pues. La dejó ir. Así es. Voy a dejar. Este. Este está el final. Berterame. Berterame top. Top. En la league. En la league. Antes de lesionarse. Llevaba. Más goles. Que partidos. Siempre. Con una. Una. Una actitud. Una explosividad. Este. Ahora regresó. Y regresa. Notando. Digo. Una. Totalmente. En donde se lesiona. Víctima de. De los. De los. Campos. De los. De fútbol. De allá. Este. Donde no tuvo culpa él. No. Eh. Regresa. Y regresa. Notando goles. O sea. Rayado. Se muy diferente. Cuando él juega. Muy dinámico. Con mucha potencia. Hasta el minuto 90. Este güey. Está corriendo. Y recuperando. Está cabrón. Este güey. Deja eso. Nos cayó el hocico. A muchos. Y a ti. A mí. Incluidos. Dice. Porque pensan. Decíamos. Ni de pedo se recupera. Esta temporada. Así es. No. Y regresa el primer partido. Y yo dije. Este güey. Este güey. No se lesionó. Güey. Este güey. No se ve que se haya. Que se haya fracturado. Güey. ¿En qué parte lo pones? A ver. ¿Quién está primero? Es. Es. Es Toro. Andrada. Cortizo. Maxi. Lo pongo hasta arriba. El mejor de todos. Ok. El mejor. El mejor de todos. Y. Después de que regresó. Llevaba un gol. Por. Por partido. Nada más no metió gol. En Querétaro. Creo que fue el único que no metió gol contra Querétaro. Ajá. Porque estaba jugando abajo de Funes. O por el lado de hecho. Algo así. O sea. Porque no era el último hombre. Creo que nada más fue por eso. Sí. Sí. Los tres. En donde sabemos que eso. Sabemos que eso. A él siempre. Le pegó mucho con los técnicos anteriores. Donde lo ponías por un lado. Pues no, no te va a goles. Sí. No. Creo que. O sea. Lo normal va a ser que él. Sea el centro delantero punta. Que a lo mejor Cortizo sea el media punta. O. Si regresa Rodrigo Aguirre. Va a ser el que va a estar jugando más abajo. Ok. Sí. Y ya. Y ahí sí es como lo vas a poder explotar. Pero sí. Yo también lo puse top. Creo que lo puse abajo de Víctor Guzmán. Ok. Simple y sencillamente porque. O sea. Al menos esta temporada. A Víctor Guzmán. Yo no le he visto un partido malo. Ha estado muy. Tuvo un tema de lesión. Que se perdió un par de partidos nada más. Y creo que hasta nos benefició. Porque se perdió un partido. Y ya no fue con la selección. Entonces se pudo recuperar. Y pudo regresar. Está el tema de. Y creo que una de las cosas que yo consideré importantes en este ranking. ¿Qué tanto notas cuando no está? Y ya hablamos del tema del clásico. Se notó lo del Toro Guzmán cuando no está. Y lo de Berterame. Yo lo dije. Rayados no era contendiente el título sin Berterame. Con Berterame yo sí le veo una chance de ¿sabes qué? Que a lo mejor dan la sorpresa y quedan campeones. Con Berterame. Sí, sí puede ser. Sí, Con Berterame. Que es el que al final ahí la empuja. Hizo el esfuerzo extra. Fue por ella en la línea. Sí. De repente de un centro que en Saunda apareció y la metió. Es el que puede hacer eso. Contagia a los demás. Contagia a los demás con la energía. Sí. Es el que puede hacer ahí. Digo, no es el que el orquestador. El que hace que toda la máquina se mueva. No, pero es una parte también muy importante ahí para terminar la jugada y convertirla en gol. Ahora, vámonos. Antes de llegar al más disputado, vámonos con los canteranos. Y a lo mejor aquí vámonos con el coreano de oro, Ali Ávila. Ali Ávila. Un poco regular, alto. ¿Quién está ahí primero? ¿Alcanzo a ver? El primerito. ¿Quién es Govea? Govea, Jonathan, Medina, Vega. Arriba de todos esos. Arriba de todos esos. Ok. Sí, ha tenido una buena, buenas participaciones. Ok. No ha jugado así muchísimo, pero el güey como que tiene la actitud correcta para seguir por ese buen camino. Ok. Mostró más en la League Cup. Cuando mejor estaba... No, no cuando mejor estaba. Cuando se veía que iba a tener la mejor oportunidad para mostrarse, vino esa expulsión contra... ¿Qué era? Contra Toluca. Ah, sí. Que injustamente le dieron dos partidos cuando ha habido patadas más groseras que ni rojan marcado en el fútbol mexicano. Sí. Y lo mermaron, después se lo llevaron a los Panamericanos y se ha perdido muchos partidos. Pero cumplidor. Sí. Y lo que a mí más me llamó la atención... Yo lo puse creo que no ha jugado. Porque... Ok. Yo no consideré... No. Lo pusieron... Yo no lo puse en mi categoría. Porque se me olvidó. Como no está en la plantilla, no sale en la plantilla en la página, se me pasó. Y cuando me preguntaron, dije, ¿sabes qué? Yo lo pondría en no ha jugado. Pero no le di más. No consideré tanto la Leagues Cup. Pero creo que va a ser un jugador importante en los siguientes años. Y lo que ha mostrado no es agachón. Juega contra el equipo que juegue. Él los encara. Le vale madre quién sea el defensa que lo está marcando. O sea... Y eso es muy bueno, sobre todo en un chavito. Sí, no se sorrilla, güey. No se sorrilla. César Garza. Pues... Se cuenta más o menos el mismo pensamiento. Digo, ha jugado muy poco. Este ha jugado menos... Este ha jugado menos que todos. Ha jugado muy poquito. Este... Pero me ha gustado como lo que ha hecho. Me ha gustado, güey. ¿Es tu lista? Tú dime, güey. Me ha gustado. O sea, a todos nos ha gustado lo que ha hecho. Y nos ha dado gusto por él y la chingada. No, ponlo como no jugado, ¿no? Para no... Pero se le ve... Se le ve... Como dice, se le ve... Se le ve este... Madera. Madera. Bueno, cómo no. Ahora, el... Es bueno. El más popular de los canteranos. El Chespi López. El Chespi. Chespi que bien le pegue. Sí, güey. Este... Pues también ha jugado lo mismo. Bueno, este ha jugado más, ¿eh? Sí, poquito más. Este... Pon lo bueno. Pon lo bueno. Este... Ahí es quién está, Ponchito. Y luego sigue quién, Moreno. O sea, este Catito, Romo, Moreno y Ponchito. Ahí mero, ponlo. Ahí. Ahí lo ponemos. Sí. Sí, sí, porque este cuate sí está igual. O sea, muy buena actitud. Le pega con madre, güey. Sí. Lleva dos goles en la temporada regular. El gol que metió Garza. Había varios tiros buenos parados también. Sí. El gol que metió Garza. Ah, fue de él. Fue un tiro de él. Un paradón del portero de Santos, ¿eh? Hizo un gol en la Leeds Cup, si mal no recuerdo. Yo estaba con que había metido tres goles. Creo que yo estaba contando el gol de la Leeds Cup como un gol de la temporada regular. Ah, ya. Pero sí. Creo que él puede ser la razón por la que se vaya a Joao. No me disgustaría nada eso. Y ahora, de postre. Dejaste a Funes al final, ya estoy viendo. Es que te digo que como lo veo chiquito, no lo puedo identificar. Ok, a Funes. Funes Mori. Pues, ¿cuántos goles lleva? Cinco, seis, ¿no? Seis goles, dos asistencias. Digo, es que ya sabemos cómo juega. O sea, lleva seis goles. ¿Cuántos fallados lleva? Este, es lentón. Y bueno, en fin, lo que siempre decimos. Yo lo pongo como regular. Ok, ¿en qué posición? Irregular. Arriba Estefan. Está Estefan, luego sigue este güey. Arriba Estefan. ¿Quién sigue? O sea, de Estefan sigue Jonathan González. Y luego Govea. Y luego... Abajo de Govea. Abajo de Govea. Ok. Ahí mero. Ahí lo ubicamos. Ok, ok. Ya terminamos, ¿verdad? Sí. Ok. Yo a Funes lo puse en regular también. Ah, ¿también? Sí. Pensé que le ibas a poner malo, güey. No, es que fíjate, Eva. El chat lo puso en malo. Y fue una de las cosas que en Twitter más me lo reclamaron. Yo lo puse en regular porque al final de cuentas lleva seis goles. Ok. Y dices, ah, es que no, pues, es el goleador del equipo. Sí, nada más que es un delantero que juega de titular todos los partidos. La mitad del torneo sin disputa. Y si es tu referente ofensivo, no puede llevar menos goles que Ángel Sepúlveda, güey. De Querétaro, Ángel. De Cruz Azul. O sea, Querétaro de Cruz Azul. Ángel Sepúlveda lleva... Sí, esta es una temporada donde Ángel Sepúlveda metió nueve goles. Unes Mori tendría que estar ahí, ¿no? Entonces... Y comparando con Cruz Azul, ¿qué fue el último lugar, güey? Sí, o sea, aparte, ¿en dónde metió los nueve goles Ángel Sepúlveda? O sea, vale mal lo de Ángel Sepúlveda. O sea, yo lo puse en regular porque no se me hizo que tuviera una temporada tan mala. Pero tampoco es una temporada buena porque, siendo él el referente ofensivo, sobre todo estando lesionado a los otros dos, él debería llevar más goles. Sí, yo creo que sí. Y nada más, pues, te puedes fijar cuántas falló. O sea, como siempre, o sea, cuántas se tuvieron porque estuvo un offside, que es lo de siempre. ¿Cuántas falló? Creo que con Puebla falló una que era para el gane. Sí. Donde era el gane, o sea, eran tres puntos más. Si éramos que era más arriba. ¿Contra Querétaro falló cuatro claras, tres claras de gol? Sí, eso es lo que tiene Funes, ¿verdad? Él así ya se maneja. La otra cosa que yo consideré es cuántos partidos fue irrelevante Funes Mori en el juego. Porque a veces hubo partidos donde metió gol, pero el resto del juego ni la tocó. O sea, bye. Entonces, para... No, creo que no hubo. Y creo que aquí, por ejemplo, mucha gente, porque hubo gente que puso... Pero a jugadores, por ejemplo, pusimos a Poncho en bueno. O pusieron... Yo puse a Poncho en regular, por ejemplo. Pero pusiste a Poncho en bueno. Pusieron, por ejemplo, pusiste regular más arriba a Ali Ávila. Mucho tiene que ver las expectativas que tienes de cada jugador. Ah, sí. O sea, a ver, yo no espero tanto de Poncho. Entonces, para mí sí me hace bueno lo que me ha estado dando. Funes Mori, yo espero mucho más que seis goles en una temporada. Por todo, si eres quien dices que eres, espero mucho más. ¿Por qué es tan malo Joao? Porque esperábamos mucho más de Joao. Por ejemplo, ¿por qué yo puse, por ejemplo, como malo a Estefan Medina? Porque, a ver, eres titular, has sido capitán y... Estás en la selección de Colombia. Estaba, ya hace mucho que no lo llaman. Pero, o sea, se espera mucho más de Estefan Medina y está quedando a deber. Ese es el tema que a lo mejor algunos no entienden porque quieren comparar. O sea, ¿cómo pones al Chespi por arriba de Funes Mori o cómo pones a no sé quién? Porque es la expectativa que tenemos de él. O sea... No es comparación de uno contra otro aquí. Es relativo. Entonces, es cuestión de criterio. Es tal como dices, la expectativa que tienes contra él mismo. O sea, contra... ¿Qué esperas que te dé? ¿Verdad? Pues bueno, aquí está la... Buena dinámica. La... El ranking del Puma de los jugadores de rayados. Poniendo como top al inventor, Berterame. Y como el más malo de todos, a Joao. Que creo que todos estamos de acuerdo en esta. O sea, en esta... Todos estamos de acuerdo. Creo que el chat puso también a... El chat puso a Berterame como mejor con un 90% de los votos. Creo que fue el que tuvo más votos así de... Tendría que checarlo. Ok. Pero sí estuvo así. Lo de Berterame sí estuvo así como que muy grosero. Así de... Normalmente dejaba dos minutos a que fuera la encuesta. Y cuando fue la de Berterame, al minuto, ya había casi el 80% de los... O sea, ya casi todos habían votado. Llevaban un 90% de la votación de top. Y dije, güey, ya lo voy a quitar porque no va a cambiar este pedo. Entonces... Ya, aunque te vayas voto por voto y casilla por casilla. Sí, no, era... Entonces... ¿Tú pusiste a Víctor como mejor? Yo puse a Víctor Guzmán como mejor. Ok. ¿Por la constancia? Y porque sí, o sea... ¿Y a Berterame en segundo? Pues ahí está. Yo puse Víctor, Berterame... Yo puse Víctor, Berterame, Andrada y Maxi. Como tops. O más de esos cuatro como tops. A Cortizo y a Canales creo que los puse en buenos. Ok. Sí, pues... No estamos... Todos. No creo que no estamos tan alejados de... ¿No? Obviamente hay gente que... Que os digo... En Twitter tuvo mucho el del chat. Nada más que también el del chat fue un desmadre. Y no estaba la categoría de no ha jugado. Porque, por ejemplo, al Mochis lo pusieron como en bueno. Por el mame pusieron a Edson Gutiérrez como regular o bueno, creo, algo así. A la gente le ha gustado mucho lo que ha hecho César Bustos. También lo pusieron como bueno, creo. Entonces, esas cosas de que... Ah, ¿cómo puede ser de que funes Mori malo pero pones al Mochi y al otro güey como bueno? Bueno, pues no había la categoría de no ha jugado. Ese es el pedo. O sea... Y a lo mejor varios se hubieran quedado aquí... Eh... Sin calificación, ajá. Sin calificación. Pero bueno. Sí. Muy bueno. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Afortunadamente, eh... El Puma me hizo el contenido en esta ocasión. Si quieren apoyar este podcast, recuerden, estamos en YouTube, en mi canal del hincha rayado. También estamos en Spotify, como la pandilla radio. Me pueden encontrar en mis redes sociales como hincha geek. Y al Puma lo pueden encontrar dirigiendo a la República del Salvador. El canal ahí de... El canal de la presidencia. Pero bueno, espero que tengan una linda semana. Y los que celebran el Día del Pavito, también. Pásenselo chido. Y nos vemos a la próxima.